La idea nuestra es acoger el pedido, acoger la predisposición de la universidad para poder hacer el campus universitario, en fin, es para que funcione una extensión. Y realmente es un proyecto grande que nosotros con mucho gusto lo vamos a emprender, es un reto que tenemos todos. Nosotros como municipio, yo conversaba con el municipio, pero de nuestra parte, queremos hacer que se nos debe surgir de la realidad de Piñas, de la realidad de la universidad, ver qué carreras son las que realmente hacen falta y de ahí va a surgir el tema del terreno que estábamos acá, podemos ver cualquier terreno que haga falta, lo que haga falta de expropiar lo hacemos nosotros, el terreno lo ponemos nosotros con mucho gusto. Y la construcción. Y la construcción, buscamos el financiamiento nosotros también, necesitamos y así. Así que en once meses hemos conseguido cuatro millones de dólares, si tenemos que conseguir cuatro millones o dos o tres o lo que haga falta, lo vamos a hacer. Si como bien manifiesta que hay que botar las puertas del plan binacional, lo vamos a hacer. O sea, por eso no se va a quedar. Pero yo sí requiero el aporte de ustedes, académico, el aporte de ustedes en realmente elaborar el proyecto muy bien, como lo han manifestado acá, para que tenga todo el sustento del caso y poder buscar financiamiento. Son cosas grandes, son retos, pero así como son retos, yo creo que juntos los podemos superar. Un periodo muy importante y además de importante y necesario para toda esa área donde ha habido ya la representación por la universidad, no solamente con la Facultad de Ciencias Empresariales, sino que también ha estado con la Facultad de Ciencias Sociales. Este proyecto pienso que debe salir, deben hacer un convenio en donde se puntualicen, se establezcan los aportes, los requerimientos de cada una de las partes. Por un lado, aquí lo que va a afrontar lo fuerte va a ser económicamente, va a ser municipio, no hay otra alternativa y acá la universidad será pues el aporte académico, ¿no? Poco allá nosotros sabremos, hacer, reconocer qué carreras serían las factibles, porque pienso que no va a ser solamente esta Facultad de Ciencias Sociales, alguna carrera técnica, bueno, no sé, que la mayoría, tantas cosas que van evolucionando y van cambiando y eso tendría que hacerse un diagnóstico de las necesidades de allá de la área, porque no solamente va a ser para piñas, me imagino, sino para todo un conjunto de cantones que hay. Yo estoy dispuesto a poner el dinero para que sea la consultoría. Lo que les pido es que ustedes firmemos el convenio, como vino la fiesta del decano, con la universidad para poder, o con la Facultad, ustedes lo verán, para poder elaborar el proyecto. Que ustedes dispongan que haya personal académicamente aquí en la Facultad para que nos ayuden a hacer lo más importante en la universidad, es el diagnóstico de lo que necesita la parte de la área, y eso no puedo dar Dios, sino que eso deben hacer de ustedes y de la gente. Que haya realmente una encuesta, que haya una situación de, un análisis de parte de ustedes, para ver el tema de la minería, el tema de Saruma, somos cantones agrícolas y pecuarios, hay mucha agricultura. Entonces, eso ya deben hacer de ahí, qué carreras se deben ofertar de parte de la universidad. La cobertura que va a tener eso, no para todas las áreas altas, por lo que no pensamos que va a haber otra extensión universitaria allá, la vamos a defender con esa finalidad de que sirvan todos los cantones que están en la parte alta. Y eso va a requerir un tiempo, va a requerir gastos, va a requerir logística, y nosotros por ahí podríamos pasar y hacerles conocer, pues mientras eso ocurra, también se podría ir desarrollando, paralelamente el convenio, para que ya nos conozcan a ustedes, señor alcalde, nuestro rector, lo analicen y pongan la parte legal, la normativa por la que nos vamos a conducir. De nuestra parte, si me dicen que hoy día tengo que poner los recursos, hoy día les pongo. Ustedes simplemente díganme cuáles son los términos de referencia y de tal forma que el producto que se habla de aquí es el estudio de factibilidad para hacer el campus universitario PIS y que funcione la extensión de la Universidad Técnica de Manchala para la parte alta. Yo con mucho... Con esa visión. Claro, dicen, yo los recursos les pongo el dato que ustedes me digan para que se haga de inmediato.